Personas con habilidades diferentes junto a sus familiares asumirán un nuevo desafío, y es que por el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra este 21 de marzo, se alista la carrera pedestre no competitiva Ben Corre Conmigo 4 kilómetros, la misma que se realizará este sábado 24 a las 9 de la mañana. Uno de los objetivos es sensibilizar a la población sobre un trato igualitario. Cada vez hay más participantes, más entusiasmo, y realmente nos sentimos muy contentos de que estos chicos puedan participar con su familia, sus padres, sus hermanos, con instituciones de Trujillo que se unan para participar con ellos. La carrera es como para 150, 180 que participan, porque no solamente son Down, son de varias deficiencias o habilidades especiales diferentes, pero que ellos se unan también a sus compañeros con Down para celebrarlos en ese día y acompañarlos. El evento organizado por el Subprograma de Olimpiadas Especiales La Libertad, en conferencia de prensa, mostró los polos, que lucirán los deportistas para esta carrera, que inicia en la Plaza del Recreo, para continuar por el circuito de la Avenida España. Todas las personas están invitadas a participar. Tenemos cada ocho puntos de hidratación a través de los cuatro kilómetros, donde hay voluntarios puestos en ciertos puntos dándoles agua, llegan ahí, se hidratan con agua y siguen la carrera. Luego llegan al punto de llegada, se les da un pequeño refrigerio, el electrolaje les da para que se hidraten sus bebidas. Esta cuarta edición lleva el nombre Juan José Murga Mejía y Memorian, deportista que fecha a fecha participaba en esta carrera, pero que hoy goza de la presencia de Dios. Si bien no estará presente, Juanjo siempre vivirá en nuestros corazones. Es un gran honor que Olimpiadas Especiales haya considerado este año hacer esta carrera en memoria de mi hijito, que partió el 13 de febrero de este año. Y bueno, invito a toda la colectividad, a todas las personas que quieran correr con nuestros niños, con nuestros angelitos, este 24 de marzo a las 9 de la mañana. Les esperamos en la plaza del recreo para que podamos festejar a estos niños con síndrome de Down, que son tesoros para nosotros. Y el mío ya no estará corriendo, pero yo estaré ahí presente para correr junto con ellos.